¿Qué países están calificados a los octavos de final de Qatar 2022? La fase de grupos está llegando a su fin, y ya tenemos a los primeros en definir su posición de cara a los octavos de final, luego de que Países Bajos y Senegal lograron su pase como primero y segundo respectivamente en el grupo A. En el grupo B, Inglaterra y Estados Unidos lograron salir victoriosos en sus compromisos para avanzar a la siguiente ronda como primero y segundo respectivamente. El conjunto de las barras y las estrellas se impuso en su duelo por la mínima a Irán, mientras que el conjunto de los tres leones goleó a Gales. En el grupo C, México quedó eliminado pese a vencer a Arabia Saudita en el último partido, esto por la diferencia de goles con Polonia, que se metió a los octavos a pesar de haber perdido con Argentina, que quedó líder en el sector. Mientras que en el D, Francia perdió con Túnez, pero aseguró liderato de grupo y dejó fuera a los africanos, y es que esto se debe a que Australia logró la victoria sobre Dinamarca, y con ello lograron su pase a los octavos de final. En el grupo E, España, Japón, Costa Rica y Alemania están en uno de los cajones más cerrados. Todas las escuadras entran en la regla, si ganas pasas, si pierdes estás fuera. En otras posibilidades, España puede empatar y aún así pasar. Costa Rica puede empatar contra Alemania, pero deben abstenerse al triunfo español. Los japoneses pasan con empate si el otro partido termina igualado. Mientras que Alemania no le sirve otro marcador más que el triunfo. En el grupo F, Croacia, Bélgica y Marruecos tienen chances de avanzar, y Canadá aún puede hacer la diablura. Croacia puede darse el lujo de empatar, pero no los colocaría como primeros. Los belgas deben de ganar, no tienen de otra. Y Marruecos puede empatar con Canadá y ser segundos en caso de que Croacia no pierda. En el grupo G, Brasil está clasificada con el gol de Casemiro. Los pentacampeones pueden empatar su duelo contra Camerún y aún así ser punta de lanza. Suiza puede empatar y calificar como segundos. Los africanos tienen el panorama más difícil, pues deben ganarle a Brasil y esperar a Suiza. En el grupo H, Portugal y CR7 ya están en la siguiente ronda. Con el liderato del grupo pueden darse la oportunidad de empatar y no quitarse del trono. Corea del Sur debe de ganar y esperar resultados. Ghana y Uruguay tienen chance de colocarse siempre y cuando logren el triunfo.